¡Titans, go! Cuando los Teen Titans van al cine, ellos saben que la mejor forma de viajar es estar seguros. ¡Road trip! You know it's super. Para mantener seguro a tu hijo, asegúrate de usar el car seat correcto para su edad y tamaño. ¡Exactly! ¡Hollywood, here we come! ¡The Adam has arrived! ¡Have a seat, my dude! Para más información acerca del car seat correcto, visita nhtsa.gov, diagonal, protegidos. ¡Impresivo! Presentado por la National Highway Traffic Safety Administration y el Ad Council.